Érase una vez un pueblo llamado San Rafael, un pueblecito abrazado por un espeso y misterioso bosque, rodeado de montañas. Unas eran grandes, otras pequeñitas, algunas altas y otras bajitas. Las había plagadas de roca y piedra y también de árboles y arbustos. Pero había una que era especial. No por ser la más grande o la más escarpada, sino porque tenía en su cima una torre de piedra. La torre albergaba, según cuenta la gente del pueblo, un dragón malvado al que nadie había visto nunca. Y cuando en una tormenta caía un rayo, podías oírlo rugir desde su montaña.